¡Hola! en las mesas y mi esposo ahorita se fue a cortar el cabello entonces estoy aprovechando para hacer todo voy a hacer maletas y pues más porque es una sorpresa estoy planeando de que absolutamente todo mi esposo piense que va a hacer aquí su fiesta entonces yo lo estoy siguiendo el juego le dije mi esposo quería comprar carne pues para hacer para los invitados y todo y le mandé mensaje a un amigo de él y le dije hoy sabes que dile a mi esposo que tú vas a llevar todo o sea que él no se preocupe por nada que la carne que las bebidas que todo eso y me dijo ok está bien así lo estamos haciendo mi esposo piensa que su amigo va a traer absolutamente todo pero soy realmente yo ya le agarré la taquiza ya le agarré el lugar porque hace días mi esposo dijo yo quiero hacer mi fiesta en una palapa que no sé qué y mandó mensaje a un lugar le dijeron no sorry pues estamos ocupados y dijo no aquí está bien ahí en la casa y se quedó así como que y yo me puse a investigar y conseguí un lugar una alberca y pues espero que se divierta mucho entonces ahorita voy a guardar todo porque yo no sé cómo lo voy a hacer o sea y esto lo compré en amazon son los vasitos para los elotes ayer metí la maleta está en el cuarto de mi hermana y ahorita pues voy a sacar las cosas que tengo aquí mande ok no me van a dejar hacer las cosas mande la levanto de aquí ok no me van a dejar hacer las cosas olvídenlo se cancela ok ya me bañé ya hice la maleta dano ahorita ya está afuera ya llegó por eso ya no les grabé nada pero ahorita vamos a ir a comprar cosas para la fiesta de aquí de la casa él no sabe nada todavía entonces ustedes nos van a acompañar vamos a ir a ross también porque quiero comprar unos pantalones y algo así pero bueno vámonos let's go let's go mateo ya está aquí en la camioneta nada más que yo andaba este hello ay se anda yendo por un lado con el de este ya andaleza voy yo primero y aquí anda mateito tan papandalla con todo el mode de party hello señor cómo está antes muy ranchero a mateo le corte el cabello vean fue un show no se deja esta criatura pero lo logramos es una batalla una batalla con mateo y a la cita pues bueno ya está aquí trepada lista mamá para irnos de shopping a vente te va a llevar papá a shopping el compadre mandero vamonos el solazo vamos a comprar unos pantalones para mi esposo y pues a ver que más se nos atraviesa la nota pálida para los niños están bañados y guapos en mi gorda la mamá toda demacrado para los niños también pero no pude grabar en ross porque mateo se puso algo intenso fuimos rápido a ganar agarró dos pantalones y yo agarro unos guarachis para mateo y listo de hecho nos encontramos a una de ustedes ahí story yo sé que vio a mateo algo intenso pero les digo que se puso intenso mateo aquí va con su nuevo peinado a ver tu nuevo peinado porque hay que guapo con tu nuevo peinado trae mi rastrillo agarra un rastrillo de hombres porque dicen que es mucho mejor ese tipo de de rastrillos que no te irrita tanto vamos a comprar aquí unas cosas que faltan de sodas y eso y ahorita pues les digo más o menos lo que hemos comprado la primera vez de ales en un carrito no mi amor al ratito vamos a venir vamos a agarrar de ella alesa alesa ahorita andan explorando cuida la bebé mi amor agarra tu hermanita que no se vaya a caer porque está pequeña no se vaya a caer cuidado bebé no te caigas cuidado ay que hermosos mis amores en el tomo foto hermoso a ver gorda chiii chiii volteame aqui porque chiii mateo chiii hermoso ama alesa ya ya las agarre vamonos ya que hermoso ahi te paso la camara fuga ok ya llegamos a la casa sorry que estoy grabando muy así pero pues ya saben ando bien presionada ahorita estoy preparando los elotes mi esposo ahorita esta en live él sabe que yo le dije ay si hay que hacer elotes para aquí para la casa que va a ser aquí la fiesta según esto entonces ahorita estoy preparando ay mateo acaba de tirar la del elote gracias papi ayúdame pues ayúdame dos gracias es que me estaba ayudando y dije déjenme grabarlo de una vez espérate espérate porque tiene caldito mi amor hazlo con cuidado ok tu puedes agarrarlo eso su maquina ok gracias mi amor espera no 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 ok si ya saben a que porque supo rico el elote ándale este ahora este ok volteo todas las manos ok estoy haciendo por los elotes el elote amarillo es de la marca de HIV en una de las vasijas que se mantienen calientes y en la otra vasija que también se mantiene caliente eche queso que es este a este le voy a echar en la mañana leche para que se haga más suavecito porque vean está espeso y voy a estar dando pues voy a poner esto ya pues se van a servir y compre también ahorita está mi mamá aquí me está ayudando a hacer todo porque tengo un desorden aparte que el señor Adán le pidió un que chocoflan le pidió un chocoflan a mi mamá ahorita tenemos el horno con el chocoflan acabamos de cenar acabo de hacer la cena tenemos acá lleno de sodas ya tengo por acá aquí andalecita por acá tengo lo que me voy a estar llevando y que las cucharas el tajín la sal porque claro que también quiere palomas el muchacho y me tengo que llevar la sal limones o sea yo mañana no sé siento que se me va a olvidar absolutamente todo y vean les quiero enseñar esta maquinita que compré bueno ya sé que a lo mejor muchas lo conocen pero si no es un abrelatas eléctrico está súper chido de esto siempre habíamos tenido en mi casa pero la acabamos de comprar para acá ustedes nada más ponen la lata aquí la apachurran y vean se abre sola y luego no se cae no se preocupen no se va a caer la lata se detiene solita ahí digo como quiera dar miedo verdad pero vean se detuvo y jalas nada más levantas jalas el elote y se queda aquí la tapa y listo ya tienes tu abrelatas no tienes que andar batallando Mariana haciendo recomendaciones me viene a ayudar Mateo bueno ok se emociona para ayudarle órale pero voltean listo gracias ayudante caminante pero creo que compré muy poquitas de estas ahorita voy a ver a ver si este a ver si tengo más porque se me dice que compré muy poquitas y también compré chiles jalapeños para pues los celotitos y les digo ahorita voy a checar eso ya tengo estoy esperando que se baje Mateo ya tengo en la parte de afuera unas cosas aquí tengo las aguas que me voy a estar llevando y acá en el garage ya tengo acomodado tengo esto aquí arriba la maleta que me voy a estar llevando a mí de los niños y acá vean tengo los vasos tengo las de los elotes los manteles el carioque un papel de baño servilletas los salvavidas de los niños y estas vasijitas tengo todo esto aquí guardado pero pues si llega a salir mi esposo aquí al garage o algo puse esta encima como quiero o sea siempre hay mucho mugrero aquí en el garage ahí abajo tengo las papas para que no se me olviden las cosas les enseñaría que mi esposo está ahorita en live pero le eché candado porque se andaba metiendo Mateo tiene candado entonces no les puedo enseñar pero está en live ahorita son las mandame amor qué pasó qué pasó quién fue ah se acabaron más más ya no hay ya no hay papi ya no hay ya no hay ya no hay pan quieres pan dice más y le hace porque le hace más cuando se le ocurrió una idea le hace ahí anda solucionando mis problemas pero bueno chicas ahorita ando en estas que no se me olvide absolutamente nada pueden ver mi cara de estrés y aparte con coliquillos thank you thank you y aquel robando celotes huele huelelo a qué huele rico rico muy bien huele rico dice Mateo que huele rico good sí la araña donde está la araña dónde la araña mund worldview dónde está la araña donde está la araña donde está la araña dónde por cierto anoche se vomita un Mateo entonces tengo la cobija la araña La araña, la araña, la araña Dios me bendiga Con la limpieza también aquí en la casa Gracias, gracias por el chono A la madre, qué feo Espero un besito, entra mi esposa Happy best, baby ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, papá? Happy birthday, papá Happy birthday Happy birthday Y Lola Happy birthday To you Gracias ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Woohoo! Gracias Gracias Un poco no es la mejor canción Sí Mira, te anda ganando el ganchito Ay, gracias, mi amor Un besito Qué bonito Gracias, mi amor Un besito Un besito Un besito Mi amor ¡Hola! ¿Qué onda? Gracias, mi amor Adán Adán acá está en live Vean, ahí están todos los comentarios ¡Hola! Gracias por conectarse Acá se andan comiendo el pastel del papá Muchísimas gracias a todos Muchas gracias ¡Hola! Hoy es el día Hoy cumpleaños Adán Ahorita pues Yo ya me arreglé Ya estoy lista Alessa está dormida Ya que se despierta la voy a arreglar Mateo ahorita También la voy a arreglar Ya que se meta a bañar Adán ahorita está jugando Ya que se meta a bañar Voy a empezar a subir todas las cosas A la camioneta Y le voy a vendar los ojos Para irnos Pues para allá Y Este Oigan trae unos cólicos Horribles Yo no sé por qué siempre Cuando es algo especial O sea Cuando es mi cumpleaños Cuando es Ya nos fuimos a Cancún Ahora el cumpleaños de Adán O sea Yo no sé cómo le voy a hacer Para cuidar a los niños En Alberta O sea No y esas situaciones Que están pensando Que uno se pone allá No, no me gustan a mí Pero Bueno Voy a Tratar de no pensar En los cólicos En pastillé Pero aún así Tengo muchos cólicos Este Ahorita hay nada más que Hagan se desocupe De ahí de su juego Para Y digo desocupe Porque juega Twitch Y Twitch también es un trabajo Entonces Ahorita que se meta a bañar Pues voy a hacer yo todo lo que tengo que hacer Pero ya son las 2 Y tenemos que estar listos todos A las 3 y media Así es que Ojalá y la hagamos Porque si no vamos a dejar esperando los invitados Ok Ha llegado la hora Creo yo Ya voy por Adán Le voy a tapar los ojos Porque tiene que salir Con los ojos tapados Desde Aquí de la casa Entonces Bueno ¿Estás listo babe? Está nervioso dice Tengo como ansiedad No sé Me tienes nervioso Tengo Un desastre en el cuarto Ni les enseño Pero Ya eso se resolverá mañana El caso es que ya voy a tapar a Adán No preguntas No nada Ok? Pero ¿Vos manejar? ¿Cómo vamos a? Vuelteate No hagas preguntas ¿Cómo vas a manejar? ¿Cómo vas a manejar? ¿Cómo vas a manejar? Tú volteate y no hagas preguntas Vuelteate Jesucristo A ver Vuelteate para el espejo Agarrame de los hombros Aquí estoy Vente Chuchu Tal vez en el sol se voy a dar un poquito Se te aparenta un poquito esto Ok Está bien Vamos Vamos saliendo del cuarto Camina, camina ¿O sea las boquitas hasta que llegue ya? Sí A la mano ¿Y los niños? Están arriba de la camina ¿Pero cómo manejar? Ah pues Ok Espera, espera, espera ¿Ahí? Sí, espera, espera, espera Yo ahorita me voy a regresar Tú agarrame, tú agarrame Mira nomás luz Ok, ¿escalón de la bajada? Ya voy, ya voy Ok, espera, espera Espérame y voy a cerrar la puerta Te escucho el motor de tu carro, me agarraste algo ¿Qué? ¿Agraste el carro o algo? Sí, un Lamborghini Claro, no puedo ¡Aquí estamos! Ok ¿Suelve? ¿Cuál es? Ah, mirada la cita que está en el escalón ¿En el caminato, no? ¿Nos vas a pegar en la cabeza? Sí ¿Te puedo conectar? Yo No creo que le haya parecido que vaya a manejar yo Ay, no se crean, es broma Este Pero Ahora sí, ya está Mateo arriba ¿Todo listo papi? Ya está Adán trepado Mateo también está trepado ¿Todo trae tu celular? Sí ¿Mi cartera o no? Ah, yo ya la hecha Ok ¿Por qué vas a pagar tú? Ay, me caigo Vamos a manejar Acomódate la siguiente como quieras Sí, ok Todo bien, todo chido ¿Y tu mamá y tu hermana? ¿Se van a quedar? Mi mamá va a hacer los películas Ah, ok Esto ¿Qué? Ah, te estoy diciendo que no estás haciendo nada Ok, perdón, 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 perdón Están los niños aquí, ¿verdad? Sí Mateo Apa No habla No estás monoteando nada, nada, nada Te vas tan despacio No voy, ni manejando todavía está Apa Amor, tengo ansiedad A ver, espero No necesito poner la dirección Esto es muy raro para mí Me va a pegar al chorro ¿Estás grabando? Ok, sí Ok, sí Ya, tengo la dirección Ay, estoy bien sudada, no manches Me va a pegar el chorro de la ansiedad Let's go Me va a pegar el chorro de la ansiedad Me ando acomodando Lo único que a mínimo traemos licencia Ok La R de rapidito para atrás A ver, ¿están listos, ve? Nos fuimos Yo creo que voy a quitar la cámara, oigan, por seguridad Porque no quiero irla cuidando Pero ahí va el vendado Según el GPS estamos logrando llegar a nuestro destino ¿Estás listo, preparado? Pues sí Pues sí Ando nervioso la vez, con hambre Ok, ya estamos llegando aquí a la situación Ya están todos preparados ¿Estás listo? Sí, tengo nervios, mam ¿Qué pedo? A ver, espera ¿Me puedo quitar ya? No, espera, espera Te tengo que bajar ¿Ya te parques? Ya me parqué Espera, espera No, tú no te bajes No te bajes Espera, espera Espera ¿Te vas a querer? Voy a bajar primero los niños, ¿ok? ¿En qué hora? ¡Voo! i had a feeling bro happy birthday bro i had a feeling where am i going i had a feeling thank you thank you we are all cold we are all in the team we are putting the bags on the table because it was all very random the last week was when I started to organize and also Damian, Damian and Leo helped me, the friends of Adam helped me to organize and we are going to go to Marcos, his wife and we are here with the elots and we are preparing the elots they brought the hielo for the of the desco for the hieleros and there is the alberca we can enter but we are waiting for a moment we are going to eat the elots and if we do a little more we are going to go to the alberca I am worried about the carne asada and I said hey we are going to go to the carne and all and my normalidad and I said you are going to go to the I said I was going to go to the water I was going to go to the bathroom I said First of all it was is I did hot I had to make and here in the box there is Mattiyuk I have to purchase Hello I have to sell this one dislike ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, andale El tío Leo Sí, porque Mateo quiere meterse allá ¡Lo fue! ¡Lo fue! ¡Ok! ¡Está hondo! ¡Ve con papá! ¡Ve con papá! ¡No, dice Mateo! ¡Métete como papá! ¡Métete! ¡Ve con papá! ¡Métete en el agua! ¡No! Están adentro ¡Vean los niños! ¡Agua! ¡Woohoo! ¡Bravo! ¡Bravo! No, no los saltes porque no está muy bien amarrado ¡Va a bailar el vals! ¡Mateo! Ahí anda una, ahí anda la chiquilla ¿Te gusta? ¿Estás feliz mi amor? Le digo, ay mi gorda y dice Leo, ay déjame Vean aquella, ya está con el tío Damián Digo, con el tío Damián Bueno, también con Damián y con Leo Y acá anda Mateo, veanlo, veanlo Bien feliz ¡Agua! Está bonito el lugar Ahí anda la Jaylin Ahí se anda metiendo Se anda metiendo ¡Métete Sitch! ¡Pues ya métete! ¡Guarda! ¡Guardale mi corazón! ¡Guardale mi corazón! ¡Guardale mi corazón! ¡Estaba princesa la mamá! Aquí anda, cumpleañero Con la criatura que no sabíamos que sabía Ya venía Ya venía con clases de natación incluidas No sabíamos que nadaba Y se enoja y se lo agarra Ahí está, mira Yo no sabía que nadaba Están las patillas Están las patillas Ahí anda Jaylin con su amiga Acá Jesús, Damián, Leo De hoy, Leo ¡Marco! ¡Su novia! ¡Es que aquí estaba Leo! ¡Marco! ¡La novia de Marco! ¡Leo! ¡Mariana es cancel! ¡Ups! Ahí anda Monte con sus babies ¿Y ya está la carne? ¿Van a comer? ¿Un ratito más? ¿Un ratito más? Ok Pues yo sí Yo sí le voy a entrar a la comida Porque todas las que no estamos en la alberca ¡Ay! ¡Hello! Todas las que no estamos en la alberca Ya tenemos hungry Esperando tacos Esperando los taquitos Por aquí Ahí está todo listo, preparado ¿De qué son los taquitos? De bistec Bistec y el pastor Bistec y el pastor ¡Mmm! Rico Y aparte también también hot dogs Para los niños Sus salsitas Y todo Vean, ya están las tortillitas Vamos a echar aquí unos taquitos Y está embarazada, vean Con toda la actitud Con toda la actitud aquí ¡Ay! Pero bueno Nosotros sí, yo creo que nos vamos a echar unos taquitos Ya queremos No está rugiendo Se está comiendo una tripa a la otra ¡Ay! Se ve muy obscuro Dicen que entre más grasita más sabrosos ¡Confirmo! ¡Cuatro! ¡Cuatro taquitos! ¡De doble! ¡Mmm! ¡Ay! Con cebollita asada ¡Yummy! El hambre, el hambre Hace mucha hambre Quiero que vean el pastel como quedó Ni siquiera se va a poder abrir el pastel Vean como quedó de derretido Esto ya pasó a mejor vida Ya empezó a pegar más solecito Ya se ve más bonito la alberca Aquí está mi mamá con Alesa Ahorita yo trae Alesa La mamá de Pau Ahí está mi suegra Ahí anda Jailin Ya se anda durmiendo Adán, sus amigos Y mató que ella aprendió a nadar Ahí anda el huerquillo Yo pues nada más ya puedo meter los piecitos y ya Tristece, triste, pero es la realidad Y a tomar agüita Ya acabo de traer la camioneta porque bueno ya es de noche Ya andamos recogiendo Acá anda Leo y Adán Parecen pescados Mateo allá Es el pescadito mayor Y ahí anda Damián Son los únicos que han aguantado aquí Ya casi nos vamos Ya casi nos vamos Ya casi nos vamos Pero vean Está bonito el lugar Tiene como que lucecitos y así Ahí anda Mateo Ya comió Ya se salió Ya se metió Pero... Elotitos, taquitos, muchas gracias mi amor Vamos mucho No fueras tu sorpresa, muchas gracias De nada baby Este, pero bueno Ya ahorita les digo Andamos recogiendo Ya un ratito más Para que se salgan los pescados del agua Para irnos a la casa porque está retiradito Estás aplaudiendo mami A ver, estás aplaudiendo A ver, aplaudi, aplaudi, aplaudi Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Qué bonito aplaudis amor Qué hermoso aplaudis amor Ay esas sonrillas Hermosa Ya se asolió un poquitín También ya comió Ya durmió como 5 minutos y ya Pero van a dormir toda la noche Estos niños van a caer rendidos Ya llegamos papi Trabajar papá Ahí viene papá Bueno, ahora sí Ya llegamos a la casa Bredrache amor ¿Ah? Bredrache Ok Este, andamos bien cansados Mateo no se durmió Cambié a los niños Les puse la pijama Mateo viene aquí Alesa viene En la otra camioneta Este... Pero... Ay, estoy cansadísimo Oigan Yo creo que... Voy mi amor Ahí voy papi Ahí voy por allá mi amor Yo creo que ya nos vemos mañana o en el siguiente video Gracias por acompañarnos Nos vemos en el siguiente video Chao Gracias